Los estudios Marvel revelaron el tráiler y el nombre de su nueva película, Avengers Avengers, en Reim, que se estrenará en abril de 2019 en Estados Unidos y en mayo en México, la cual está envuelta de misterio, después del final de la precuela Avengers Infinity War. En este avance de 2 y 26 de la madrugada a minutos se puede ver un poco de las consecuencias que hubo luego de que Thanos cumpliera su promesa y aniquilar a 50% de las criaturas vivientes. El largometraje, cuyo tráiler llegó cinco meses antes de que se estrene en las salas cinematográficas, es uno de los más esperados, ya que Infinity War fue la más taquillera de Marvel, al ganar más de 2.000 millones de dólares a nivel mundial. Los directores de Infinity War, Anthony y Lucas Russo, regresan para la próxima entrega de Los Vengadores, al igual que los guionistas Christopher Marcus y Stephen McFly. El nuevo filme, aunque aún está en proceso de edición, el tiempo de ejecución actual es de tres horas, de acuerdo con Russo, informó el portal, The Reporter. Si esto último se mantiene, sería la película más larga de Marvel Studios hasta el momento, pues Infinity War tiene el récord con una duración de 2 horas con 40 minutos.